El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa. Con la finalidad de fortalecer las nuevas competencias y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, la Secretaría de Educación Pública del Estado llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre el octavo encuentro de asesores técnico-pedagógicos de educación básica en el Centro Vacacional a la Trinidad. Durante tres días de trabajo, los asistentes tuvieron la posibilidad de intercambiar experiencias y hablar de las nuevas competencias que de manera continua se implementan para impulsar un mejor desempeño en beneficio del sistema educativo de la entidad. El acontecer del sector educativo, aquí en Ventana Educativa.